Hola, ¿qué tal queridos amigos? Quiero hacer mi comentario hoy 27 de junio con motivo del Día del Periodista. En primer lugar, saludar a todos quienes ejercen este noble oficio del comunicador social, del periodista y particularmente en un país como Venezuela, con tantas dificultades en este campo. Censura, presiones, criminalización del periodismo, cierre de medios, cierre de programas y, por supuesto, que en medio de este clima y con estas características no se puede hablar de una celebración del Día del Periodista. Esto es un lugar común ya durante varios años en nuestro país, pero es importante hacer énfasis en el reclamo que hace hoy el periodismo venezolano. Reclamo en cuanto a que cesen las medidas que pretenden la judicialización del ejercicio del periodismo, la criminalización de colegas que han sido detenidos solo por el hecho de cubrir una protesta, bien sea por falta de gasolina cuando estaba agudizada la crisis del combustible o por problemas de orden laboral. Es decir, hemos visto durante este año cómo, lamentablemente, los periodistas hemos sido, y me incluyo porque cada quien tiene su propia historia que contar, hemos sido víctimas de medidas que atentan, no solamente contra nuestro derecho al trabajo, nuestro derecho a informar, sino contra el derecho de los ciudadanos a estar informados, contra el derecho de los ciudadanos a escoger el tipo de información que quiere recibir, contra el derecho a la diversidad, al pluralismo. Así que, por supuesto que este día 27 de junio, hoy está precisamente teñido de ese reclamo, de ese malestar de los periodistas venezolanos por la manera como desde el poder se pretende coartar la libertad de expresión, se pretende colocarle límites inaceptables a nuestro trabajo. Así que hoy, vaya mi saludo, mi solidaridad con todos los colegas que de manera injusta han sido sometidos a este tipo de vejámenes, a este tipo de atropellos que no se pueden aceptar en un país que se llame democrático. Realmente, la aspiración del conjunto de los periodistas venezolanos en el día de hoy está fundamentalmente basada en el derecho a poder ejercer nuestro trabajo en libertad, sin represión, y también, bueno, en este momento es válido un comentario con respecto a nuestra responsabilidad. Nosotros los periodistas no somos dueños de la verdad. Nuestro deber, nuestro trabajo es permitir que el ciudadano desde distintos enfoques se acerque a ella, se forme su propia versión de los hechos con todos los elementos esenciales que no pueden ser dejados por fuera. Es decir, nuestro trabajo está en no ocultar ningún elemento que sea esencial para la comprensión de la realidad. Y esa debe ser nuestra meta, nuestro objetivo. Por supuesto, también nosotros acompañamos a todos los sectores sociales que hoy en día reclaman ser visibilizados, como les gusta decir en el gobierno, visibilizados los trabajadores que reclaman sus derechos. Por ejemplo, los trabajadores jubilados de Can TV que tienen meses tratando de que las autoridades los atiendan, los trabajadores del sector hospitalario, los trabajadores de distintos sectores como el transporte, por ejemplo, también los trabajadores que se ganan la vida por cuenta propia y que en medio de esta pandemia no tienen posibilidades de obtener sus ingresos. En fin, muchos temas, muchos reclamos, muchas situaciones que hoy los periodistas tenemos que comentar con motivo de esta fecha tan importante, 27 de junio, Día del Periodista, precisamente en conmemoración del primer número del Correo del Orinoco, órgano que los independentistas venezolanos sacaron a la calle precisamente para apuntalar la lucha por nuestros ideales republicanos. Así que realmente hoy es una fecha para la reflexión y también para la denuncia, para el reclamo de nuestros derechos como comunicadores sociales y sobre todo para la defensa del derecho que tiene el pueblo venezolano a estar veraz, oportuna y además debidamente informado. Así que, bueno, mi saludo a todo el gremio periodístico venezolano y, por supuesto, nuestra demanda para que el año que viene, la próxima conmemoración del Día del Periodista, la situación haya cambiado favorablemente para que se pueda ejercer plenamente el derecho a informar y para que el pueblo pueda disfrutar también de la mayor cantidad de medios a la disposición para obtener ese derecho a la información. Por supuesto que en esta fecha nuestra demanda también va asociada pues a que cese el cierre de medios, a que cese la imposición de una línea informativa que pretende buscar la hegemonía comunicacional. Un comentario, por ejemplo, ya terminando, ¿cómo es que ahora ya no existen las cadenas presidenciales? ¿Por qué no existen las cadenas presidenciales? Porque ahora voluntariamente, entre comillas, pues los medios se pegan a las transmisiones oficiales y hay de aquel medio que no lo haga. Es decir, ya el gobierno hace ver que es que los medios cubren de manera voluntaria toda la cantidad de información que durante distintos momentos del día interrumpen la programación diaria de los medios audiovisuales. Bueno, esta es una de las realidades que nosotros tenemos que denunciar. La imposición de la hegemonía comunicacional a la brava. Y eso en una democracia no se puede aceptar. Bueno, hasta aquí mi comentario y como les decía, mi saludo a todos los colegas periodistas venezolanos con motivo de nuestro día. Muchas gracias. Gracias.